Música Hey que pedo chicos de Youtube, yo soy Suarapol27, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos jugando Playero Gnose Battleground Mobile Muy bien para los compas, vamos a echarnos una partidita A ver que tal nos va, ya he jugado un ratito antes, hace como 20 minutos Y también desde que salió, porque de hecho pueden ver que soy nivel 8 Aparte que estuve muy fácil de nivel, porque quería ver que tal me iba Estuve más que nada moviéndole los controles, porque aquí en controles tú puedes escoger Qué tipo de controles quieres y todo eso Entonces estuve moviendo tantito, disculpen si escucha algo Entonces vamos a ver que tal sale, vamos a jugar una partidita Vamos a intentar sobrevivir lo más posible Y también como les digo, he estado haciendo un video, hice un video ahoritita Pero no me salió, porque al parecer el sonido del juego era más fuerte que mi voz Y de hecho espero que en esta grabación no pase Porque si es muy molesto Como quiera, si pasa pues ya si lo subo ya a la fregada Porque son 20 minutos de juego, casi casi Está chido, pero es como que te concentras más cuando estás callado Pero bueno, quiero ver que tal me sale no poder hacer esto Y bueno, vamos a caer en la granja Sí, creo que en la granja es una buena opción o si no en la escuela Pero se me hacen muy lejos No, si en la granja vamos a intentar caer Les digo, quiero ver si les gusta que suba esto Ya sé que ahorita el punto fuerte es Fortnite y Puggy y todos estos backgrounds Entonces, vamos a unirnos a mami, ¿no? Vamos a ver, sí, 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 caigo bien Y si está lejos, de hecho no sé Si caes más lejos, si te tiras al aire Así, así en el aire O ya de por sí usas el paracaídas Entonces no estoy muy seguro de cuál de los dos me convenga más Como quiera vamos a caernos ahorita sin caída libre Y supone que debe abrirse el paracaídas Siempre he querido ver qué pasaría si caes así en aire libre O sea, obviamente te mueres Pero se activa siempre el paracaídas Y es como que yo solo quería suicidarme Como quiera creo que sí llego a la granja Bueno, pues casi casi Bueno, vamos a correr a la granja Bueno, como les venía diciendo Ya he jugado entonces, ya jugué un ratito Y también aparte he jugado en otros Val Royale Uno que también está en la Play Store Que también es muy bueno Pero que obviamente le va a ganar PUBG Es el Free Fire Que está chido O sea, en lo personal me gusta Pero no me gusta que tu personaje Este... O sea, le den ropa Y todo en plan de mira, te doy estas cosas Pero te la terminen quitando O sea, después de cierto tiempo Te quitan la ropa Y es como que... Ay, es neta No sé si cuando la compras No manches Corre, 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 corre ¿Cómo puede ser posible? No, no No, 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 no No seas así, compa Shit, shit, shit Casi, 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 casi No sé si viene detrás mío o algo ¿Cómo puede ser posible que llevo antes que yo? Nos tiramos bien O sea Que horror Ahí muere, compa Vámonos Vámonos a esa casita de ahí No puede ser posible Eso es lo malo, ¿no? O sea, llevo apenas Dos minutos jugando Y... Y te pueden matar O sea Es lo chido Y lo feo de los Van Royal Que ese tipo de cosas Pasan Muy seguido Vamos a agarrar la moto Aguanten Si aquí hay una moto No sé si hay alguien Ahorita por aquí Bueno, espero que como quiera No me pase nada Vamos a la granja Solo que la moto en sí No la puedo controlar bien Ah, ok Vamos a... Vamos a... Vamos a entrar aquí Bien Algo que me gusta Es que puedes saber Que las armas Literalmente Las agarra automáticamente Todo lo que ocupes En el momento Lo agarra Y no tienes que estar Tú eligiendo Qué necesitas Que en este mismo momento Creo que ocupa un pantalón Ok Tenemos Dos chalecos Ah, genial Pero cuál es mejor Policía 30 y 50 40 Ok, ok Es que automáticamente Acá unos pantalones Claro que sí Bien Vamos a agarrar la granada De humo Por si acaso No sé si la vayamos A ocupar en algún momento Pero nunca está de más Espero sinceramente Volver a encontrarme Ese tipo Y matarlo Me metí el susto De mi vida No tan exageradamente Pero Pero ya entenderán Aquí no hay nada Se me hace Que Alguien ya debió Haber pasado por aquí Porque no hay nada Acá arriba De hecho No hay nada Aquí arriba Pero abajo sí Mira Y hay alguien Uy, uy, uy Ahí está Vamos a bajar Ok, no me hice daño Y Vamos a agarrar lo que tiene Espero que tenga mejores Mejores armas O hasta vendajes Así sí tiene Ok 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 No, no El casco Creo que no No estoy seguro Bueno Por si acaso Déjame Lo voy a agarrar Sí Lo voy a agarrar Segunda Más protección Pero Pues bueno Ok Ahí está La moto Ah, genial Si está sin Sin esa cosa Vamos Bueno Estoy dentro del círculo Entonces no debo De preocuparme Más que por las personas Por el momento De hecho A veces En las que estoy jugando Y se me olvida Completamente el círculo Por preocuparme Las personas No sé Aparte No sé si se escuche bien El sonido del juego Pero aparte Las motos Hacen muchísimo ruido Y es malo Porque aparte De que te viene Aparte De que el sonido Es muy importante Aquí De hecho Tengo el volumen Abajo Para que ustedes No tengan ese problema Y creo que Me va a comprar Unos audífonos Con micrófono Unos auriculares O no Unos audífonos De esos De De manos libres Para jugar Así Ah Esto lo voy a ocupar Bueno Si Este Ahí está Pongo Mejor Lo que es Este arma Porque Si por accidente Muevo esto Ahorita que estoy jugando Cae La mala suerte De que Se dispare Porque Mientras tú mueves este El personaje Puede disparar Y moverse Para ver A los lados Entonces Creo yo que Por el momento No vamos a ocuparlo Aún así La moto Que se la lleven Me preocupa un poco Porque Si en dado caso Se vuelve a cerrar El círculo Bueno Si se vuelve a cerrar El círculo Ahorita Es nuestro punto Es nuestro punto De salida Porque Creo que Esta hueá Es muy Muy rápida Entonces Aquí hay un arco Vamos a agarrar el arco De hecho Ahorita En el video El video Que estaba grabando Usé el arco Y de hecho Me sirvió bien Con una sola persona Porque bueno Mata Mata de un solo disparo Entonces Está muy bueno El problema Es que debo de Aprender a utilizarlo Entonces No está de más Utilizar el arco Y ya me siento Darry Por Por la moto Y el arco Ay Uy Ok Eso fue malo Entonces le digo Ya me siento Darry Por utilizar La moto Y Y la ballesta Uy Ay No 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 Que estrés Me recuerda mucho A un juego Del Xbox Que creo que Todos los Xbox Tenían en demo Que eras Que estabas tú En una moto Y tenías que hacer Acrobacia Así Era como Juego de plataformas Con motos Estaba entretenido Pero pues Era demo Creo que de aquí vengo Como quiera Vamos a checar Open Vamos a checar esto Ok Vamos a cambiar Vamos a cambiar esto Para acá Ok Creo que ahí se puso pausa Disculpen Creo que no se notó Pero Pero si se hizo Una pequeña pausa De hecho tuve que volver A poner play Fueron Segunditos Porque accidentalmente Toqué en esa parte Que ocupaba Para no tocar Ok Y al parecer Alguien Atopeando personas Por ahí Vamos a bajarnos Creo que Vendajes Creo yo Que Ahorita mismo Ocupo ponerme Un marcador De algo Porque 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 si no Voy a estar Yendo en círculo Si no voy a tener Un lugar claro Al cual ir Ok Quedar la mitad Drive Entonces Ah pues bueno Ya se está cerrando El círculo Como quieres Más que nada Para no preocupar Ahí está Vamos No, 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 no Uy Ah Ok Vi a una persona Y creo que Puede llegar A seguirnos Que es muy probable Solo que no sé En que dirección Está Uy El vato Ese vato De allá Nos quiere Disparar A nosotros Uy Eso estuvo Genial No, 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 no Ese tipo Se robó Mi moto No 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 Mi moto Era otro tipo Era otro tipo Con otra moto Ok Ya matamos A dos Juntitos Ese vato Pudo dispararme Por detrás El muy Estarado Si realmente Me salvé Bien Vamos a agarrar La moto Y vamos a ir A donde estaba Ese tipo De allá Que de hecho Ya venía Escuchando yo La moto Desde que lo maté Pero no estaba Muy seguro Creía que era Un carro Si esto Yo entro a esa casa Pero Siempre ¿No? Ya Ya para ¿Ya para ¿Ya para Que? Creo Que Mientras Será mejor Que nos Quedemos Aquí En lo que El área Se vuelve A cerrar Y curarnos Entonces Nos quedamos Aquí Vamos a curarnos Otro más Quedan 27 Hay que quedar Mínimo Mínimo En el top 20 Entonces Vamos a esperar Como quiera Creo que No debería Tardar mucho Las personas Sin llegar Hasta este punto Pero no me quiero Quedar de campero Pero De seguro Si salgo Ya me muero No No entiendo Para que Sirve la gasolina No No he visto Que a esta Vea se le acabe La gasolina ¿Qué salto Tan más El pico Chaval Ok Hay alguien Hay un carro Por ahí Y es muy seguro Que me haya visto No 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 me vio Solo se fue Pasó De largo Uff Uff Pensé que Iba a hacerme algo Al menos que sea Muy listo Y se vaya En el carro Pero regrese Caminando No Quiera Que estrés Aquí está la moto Y el vato Como que Llegó Y se fue Ya sabrán Ustedes Para qué No se sabe Ah No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué puedo? ¿Quién me mató? No Mínimo tres más Me hubieran esperado Ay Qué horrible ¿Por qué? No puede ser posible Todo por bajarme Si no me hubiera bajado Ajá Pero bueno Cosas del Battlegrounds Y del Fortnite Y del Free Fire Cosas de los Battle Royale Como quiera Bueno Vamos Qué decepción Quería caer Los primeros 20 Bueno Nivel 9 Continuar Bueno chicos Si les ha gustado El video Denle like En serio Suscríbanse También para más Este Quiero seguir subiendo Más Más PUBG Entonces Si les gustó Si quieren seguir Viendo más en el canal Pues déganme En los comentarios No Ay perdonen Ahí está Denle like Suscríbanse Ok No entiendo Por qué se corta Bueno Denle like Suscríbanse Si quieren ver Más PUBG Y si en algún momento Creen que yo pueda ganar Así que bueno Yo soy Suera Por mi 7 Me despido Más PUBG Más PUBG